Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a la, sobre todo amiga y diputada, a la licenciada María Lorena Marín Moreno, secretaria de este comité organizado. Gracias. El presidente de este comité, como ya es ahorita seis años que lo viene realizando y sigue siendo la cabeza de este proyecto, Guillermo Cruz. Y en esta ocasión, apoyando este gran proyecto como vocales, está nuestro amigo Ángel Barbosa. Salvador Ágredas. Tarde la mesa. La licenciada Edertina Sánchez. Fernanda Jíquez. Y una servidora, Viviana Santana. Estamos para servirles. Muchas gracias por su presencia. Empezamos con el programa del día, donde Guillermo Cruz nos va a dar... Como ustedes saben, desde hace seis años, un grupo de amigos nos dedicamos a ir a probar chiles en nogada. Eso fue el asunto. Fuimos a comer y comer y comer y se volvió un hábito. Y pues decidimos institucionalizarlo. Este festival ha tenido muchos cambios, pero la dinámica siempre ha sido la misma. Ir a un grupo de amigos, probar los chiles en nogada de los distintos restaurantes y atrevernos, al último, a señalar la opinión de cada uno de cuál es el mejor chile. Hoy en día, hemos gustado, esto no es un concurso, es un festival. Seguimos creyendo que el mejor chile en nogada es el que le gusta a cada uno de nosotros. Lo puede haber capeado, lo puede haber sin capear, lo puede haber con una nogada dulce, con una nogada salada, con un relleno dulce. Gabriel, con un relleno no dulce, con guarnición, sin guarnición. En fin, lo que intentamos, nuestro motivo principal, es encontrar, buscar un chile en nogada que tenga raigo en la región. Un chile que nos diferencie de su hermano mayor, que es el de Puebla, que está aquí pasando los volcanes. Ahí está el origen del chile en nogada. Creo que ahí no tenemos nosotros nada que aportar, ni mucho menos. Pero de este lado, sí hemos encontrado cocineras, cocineros, chefs, mayoras, tradicionales, que nos han dejado sorprendidos, literalmente. Cada año hemos encontrado un chile que nos llena de historia, nos llena de tradición, y sobre todo, nos gusta. Sí hemos visto el crecimiento en toda la región, absolutamente, en todos los aspectos. Desde la manera de emplatarlo, la manera de presentarlo, hasta la cantidad de chiles que cada día se venden más.